El esferico la baja, el capitán de Alumni Díaz, quería buscarlo allí, al flaco de Petri, pegarle el arco y es un túnel, penal, canta el empate, le pegó el... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Alumni! ¡Gooooool! ¡De Alumni de Petri! Le dije entrar a la parte más linda del partido, la tuvo el flaco, le hizo un caño para Herrera, ante la salida de Maggi, la tiró colocada en el segundo palo, y lo decíamos, esto no es historia liquidada, a los 38 hay la que se viene. Ahora, Aline Lumni, igualan 1-1. Y lo encontró finalmente uno de los mejores jugadores del encuentro, por más que jugó poco, Federico de Petri fue uno de los más incisivos, y finalmente tuvo su premio, gran jugada y definición, cruzada por abajo.